No recuerdo lo que hice de eso que te dices No pasó, no pasó Y que te monté los pernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puedes que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay humo, pero si te hace feliz No sabes que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Y eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina frodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir que hará durar Dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir que hará durar Dije que a las diez y llegué a las tres Pero puede ser que a las cuatro, voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón, pero no grites así Como duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Este es el sonido de MDJ